Papalí Lalao Catalina Lalao Con palencia de plata En joya de cantor Por la calle encendida Se escucha un tambor Por la calle encendida Se escucha un tambor Quien se viene de estar a ser A Catalina Lalao con su danza Catalina Lalao Catalina Lalao Con palencia de plata En joya de cantor La verbena ya está empezando Se perfila en el pueblo emoción La verbena ya está empezando Se perfila en el pueblo emoción Quien me nego cachondo se cuaja Catalina Lalao con su tambor Catalina Lalao Catalina Lalao Este es un día muy especial Que todo el mundo sale a bailar Catalina Lalao Catalina Lalao Con el embrujo de su tambor Siente el mundo gran emoción Catalina Lalao Catalina Lalao Plena de romances de dicha y amor Estas son las notas de su tambor Catalina Lalao Catalina Lalao Doh Catalina Lalao ¡Gracias! 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 Catalina Araúz Catalina Araúz Y se ha sentido la rumba buena Ya todos bailan y ricos son Catalina Araúz Catalina Araúz Guadaluja Música Querte 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 Gracias por ver el video.